Hola que tal gente, un saludo de DinoBots ayúdenos en una partida rápida de los proyectos 2 aquí con Showtech en pasadores en una partida rápida en la que venía y ya estaba él así que vamos a ver qué tal nos da pues bueno ya, ya volví y te vas a escuchar, ¿eh? ¿En serio? Sí, ¿sí en serio? ¿Diolotl? Tengo dos vatos aquí, si alguien me ayuda no me enojo ¡Ah, me atoré! Pues no murió Siento que te van a dar palanca Ya salía No, la sangre es sucio La sangre es sucio ¡Ah! No salió, me disparo y le llevan atrás a un vato ahí en el digger Ya, ya no, ya no lo dejaron entrar Oh shit, nigga No Aquí me encontré balitas ¡Quítate, pichistoro! Uy, así chingaron a todos allá Aquí hay dos, ¿eh? Aquí hay dos, aquí hay dos No, hay dos Ahí hay dos, ahí hay dos ¡Versus! Esa pinche activísima me bajó de una Hay dos ahí, no manches, nuestro equipo No estamos matando nada ahora sí, lol Yo me he muerto tres veces, changos Qué vergüenza daba ahí Puras penas conmigo Lole ¡Oh sí! ¡Ubo fuera! ¿Qué es la pichista robada? ¡A la verga! ¿Tiene que ser el noob? Nos estamos viendo muy noobs La, neta ¡No! Aparte, los bots no ayudan demasiado, que digamos, ¿eh? Eh, ¿qué crees que no te vio, pendejo? ¡A la verga! ¿Ese güey cómo aguantó? Voy a hacer lo que hicieron aquí, ya vi otra vez Pues a ver si puedes Eran menos hace rato ¿Este uno? ¿Ahí le das? ¡Ahí le cagaste! ¡Ahí lo tenías bien muerto! ¡Estás muerto! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! ¡Ahí hazme un hijo! Este, están ahí, ahí en uno, directo para ti, de ahí del puente ¡Dos! ¡Uuuu! No, pues guau Ya hay que ponernos chidos, sobre todo yo ¡Jajaja! Estuvo chingón, la neta No puedes negarlo Nadie sabe, nadie supo Llegaron dos Y mi equipo no está en Boomer Nadie está en Boomer Estás pendejando por otro lado Ya hablo de los demás De ti no me preocupo Y ya tienen Boomer Tengo granadas Esa granada hizo daños Mi granada Ayudo muchísimo Esa pinche granada Ya no se iban a rodear Ahí viene una para granadas No, deja Yo las estoy ocupando bien Ya las agarre ¿Qué? Ah, ya tenía Si Si Otra vez, vale Digo que tengo Ah, qué... Puto maricón de mierda Si, pues si, pues nadie mas va Los de nuestro equipo estan pendejeando los demas Deja los que suban, hay pedo Hay un chingo de granadas plantadas Ahi esta mira, wiii La suerte nada tiene que ver Son plantadas bien granadas, a huevo Típicas plantadas bien granadas A huevo, mis plantadas bien granadas Me la mamo con mis pinches frases No, no tienen boomer, se murió el boomer No hay granadas de todas las armas, las tenia yo ¿Quién? ¿El sangre? Oh el Razer, pues con boomer Estaba agarrando el boomer ese wey nada mas De ahi no salia Hasta parecia que regalaban los boomers en cada esquina ¡Quietate! Y le digo al otro, no a ti Si, estaba muerto Si, estaba muerto Ese wey es el unico que va para allá Y los del equipo no van para allá nunca Es el pinche pedo El le regalo un humo El le regalo un humo De granadas Pero... Aquí tengo uno, arriba Creo que ya se bajó eh Y los mataron por... Por nena Les dicen los aperrados ¿Verdad? Jajaja ¡Quítate pinche nigga! Ya le iba a pegar la granada Ya le iba a pegar la granada Nada mas que me lo gane el otro vato Algo es porque nos quieren llevar por atrás Si Casi te quemo ¿O no? Si Ah chico Me mengen Se la ha invitado andalito ni hay pedo ya no veo Edgar tampoco who more hay pedo No sé dónde están � No me salió muy bien la partida, pero bueno, un tux. Hola gente, yo soy Linudor. Pues buena gente, yo soy Linudor. Si les gustó la partida, suscríbanse, denle like, comenten, compartan y siganme en las redes sociales para más videos. Bye bye. ¡Gracias!